Educándose en las cosas de Dios, ¿no? Quiero que sepáis que esto que van a hacer las niñas en esta tarde, no se ve de mí. Ha brotado el corazón de ellas. Y para mí es muy importante que el que es una niña tan pequeña brote en esos sentimientos de servir, de agradar al Señor y de querer hacerle bien a la iglesia. Entonces quiero que cada uno de vosotros en vuestras casas la paroreis, la enseñéis y la ayudéis a caminar el camino del Señor y a que tengan una educación cristiana. Porque no solamente en la escuela dominicana se le enseña, sino en cada hogar de nosotros. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos lo que es el camino del Señor y a que lo mantenga. Entonces, lo que yo quiero resaltar en esta tarde es que sepáis que ha nacido de un corazón así de pequeño y con una niña el sentimiento de servir a Dios y haceros bien. Amén. Entonces ellas van a administrar lo que ellas han sentido. ¿Vale? El Señor me ha dicho que quiero una carta, ¿se da el Señor? Cada una de ellas ha sentido de escribir una carta. Ponernos más pa'cabos, si no, no lo ven. Ponernos más pa'cabos. Cada una de ningún sentido de escribirle unas palabras a una persona de la iglesia, a las que ellas han sentido. Entonces, a ver, ¿quién va a ser la primera carta? ¿Me te atreves? Venga, la primera es la Juani. Juani. ¿Ves para acá, a ver? ¿Ves de esconder? Vamos a ver. Dino a la iglesia, ¿a ti quién te ha puesto el Señor? ¿Quién tiene que escribirle las palabras? ¿Quién tiene que escribirle las palabras? Que Dios bendiga a toda la iglesia. Esta carta es para mi abuelo, el mejor abuelo del mundo. Es muy bueno, conmigo y con todos sus nietos. Le doy gracias a Dios por darme el abuelo, que me ha dado, es cariñoso, mira por mí y por toda su familia. Siempre lo tenemos a nuestro lado, para amar o para él. Le doy gracias a Dios, que Dios me ha dado, bendiga, 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 bendiga y bendiga, bendiga. Siempre junto con toda su familia. Amén. Que Dios les diga, abuelo. Yo he sentido la carta para mi abuelo. Abuela, sé por lo que ha pasado tú, pero no te puedes rendir porque Dios te quiere, te guarda y te protege. Tienes que seguir adelante porque Dios nunca dejará de amarte. Gracias le doy a Dios por la preciosa abuela que me trajo, que eres tú, eres la mejor abuela del mundo, te quiero mucho. Dios te bendiga, te bendiga. Amén. Yo he sentido hacer una carta a mi abuelo. Abuelo, no te rindas, Dios te ama y sabe por todo lo que estás pasando. Él es el mayor tesoro de tu casa. En esta tarde Dios quiere decirte que se agrada mucho de tu esfuerzo, que sigas hacia adelante. Sigue forzándote en la vida de Dios. Eres muy importante para tu familia y para la iglesia. Cuídate mucho, lucha y demuestra que eres un gran guerrero de Dios. Dios te ama y yo también. Gracias por estar inscribido. Gracias por estar inscribido. ¡Aplausos! 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 Hermana Dolores, en esta tarde Dios me ha dado estas palabras para ti. Amén. Dios sabe que estás pasando por momentos muy difíciles, porque te cuenta trabajo bajar todos los días y concentrarte en la presencia del Señor. Pero Él te va a ayudar a bajar todos los días y concentrarte en la presencia del Señor. Y tú tienes que ponerte en tu parte. Tú sabes que Él te ha dado la vida que siempre has querido. Tienes a tu hijo que Dios lo bendiga. Lo tienes sano. Tienes a tu marido que es un siervo de Dios. Y tú que vienes de una familia de cristianos. Y tu casa está llena de bendiciones y paz. Así que no las marcastes. Que Dios te venís la gran dimensión. ¡Aplausos! 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 ¡Yo sentí la célula de la Romina! ¡Aplausos! ¡Y eso! Hermana Romina, Dios ve tu corazón Sabes que estás pasando por momentos duros Dios en esta tarde quiere decirte que no te dejo de tu mano Te guarda, te cuides de sustento No quiere verte triste Que te prepares para la bendición de tu vida Siga adelante, Dios te ayuda Él no te deja, Dios te ama Siga adelante En el código que eres de bendición para las iglesias Sigue luchando Sé fuerte, Dios no te deja Dios estará aquí para ayudarte y para lo que quieres Existe, no te deja Sé un siervo de Dios, te ama Lucha y confunda Con las fuerzas del Señor Dios te bendiga Amén Dame abuelo Abuela Pablo, te quiero mucho eres muy importante para mí porque me das me das muchos besos el Señor te quiere porque eres muy buena amable y simpática y eres una buena madre y una buena abuela estarás a mi lado le doy gracias a Dios porque me ha traído este tesoro del cielo a veces se cae y dejarlo me la sentió para mi abuela a mi querida abuela abuela significa mucho para mí porque eres muy buena y amable y cariñosa me guida mucho y eres muy buena con tus hijos que Dios te bendiga le dirás gracias a Dios porque te protege Dios te quiere mucho y te guarda en el hueco de su mano y también te ayuda a cada paso que le deseamos abuela muchos besos bueno pues por esta tarde las peques ya han terminado solamente deciros que mirad venís para acá ¿la estáis viendo? esto es el futuro de la iglesia así que vamos a buscarla y a la iglesia que Dios te bendiga